Prometeo Encadenado es una tragedia griega escrita por Esquilo cuando éste ya estaba a la vejez, es decir, unos 500 años antes de Cristo. Se dice que la escribió como parte de una trilogía, aunque solo nos ha llegado la obra íntegra de Prometeo Encadenado y no así las demás que serían Prometeo Liberado y Prometeo Portador del Fuego. Su autor fue Esquilo, quien es uno de los grandes trágicos griegos, del cual lamentablemente solo se conservan siete obras completas de las aproximadamente 80 que escribió. Con lo cual, junto a los otros trágicos, se le considera como el gran educador del pueblo, ya que las tragedias tenían la particularidad de ahondar sobre los mitos fundacionales de la Hélade, por lo tanto eran muy, muy importantes. Valga mencionar que el teatro antiguo no es como el teatro de hoy en día. No, de hecho, en Grecia, el teatro tenía un carácter casi ritualístico, donde en escena más que haber acción, lo que se veía más bien era un recital lírico. Tal como en Prometeo Encadenado, donde la obra se desarrolla más que nada por medio de conversaciones que Prometeo va teniendo con diferentes personajes que lo van a visitar. La obra toma lugar en los tiempos remotos de la Titanomancia, que es ese enfrentamiento primordial entre los titanes y los dioses, luego del cual Zeus ascendió al poder. La obra abre con Hefesto, quien es el dios del fuego, en el Cáucaso, que para los griegos equivalía al fin del mundo prácticamente, cumpliendo la orden de su padre Zeus de encadenar a Prometeo en una roca con cadenas indestructibles, ya que Hefesto era también el dios de los herreros. Y aunque Hefesto se resiste a la tarea por considerarla en extremo cruel, debe hacerlo porque Zeus, quien acaba de coronarse como dios de dioses, lo ha ordenado. Así que Hefesto no tiene opción y termina encadenando a Poseidón con cadenas de bronce indestructibles. Y esta dicotomía interna de Hefesto es muy interesante porque se repite en todos los personajes de la obra, quienes por una parte se compadecen del destino de Prometeo, pero al mismo tiempo admiten que es un castigo merecido, porque la transgresión que ha llevado adelante Prometeo es muy severa, y además admiten que la actitud altanera de Prometeo fue lo que lo condujo a ese destino. Y ahora bien, ¿qué ha hecho Prometeo para ser castigado así? En este sentido, Esquilo nos cuenta que Prometeo, quien es un titán, ha ayudado a Zeus en el derrocamiento de los demás titanes, pero viendo que Zeus quería destruir la raza humana, se opuso a este final, y decidió intervenir en el destino de los humanos, desafiando así la soberanía de Zeus. Y se atrevió así a darle a los seres efímeros, que serían los hombres, no solo el fuego, que hasta ese momento era un elemento privativo de los dioses, sino que además les dio a conocer la matemática, el alfabeto, las artes adivinatorias, la medicina, entre otras muchas cosas, que ayudaría en el fondo a la raza mortal a ganar conciencia. Y bueno, como era de esperarse, obviamente Zeus al enterarse de este atrevimiento que corrompía el orden cósmico del universo, fue y ordenó el castigo de Prometeo. Bueno, este en el fondo es un mito antiguo, pero lo que llama la atención de la obra de Esquilo, es cómo él interpreta el comportamiento de Zeus, ya que Esquilo lo señala como un abuso de poder, semejante a una tiranía, ya que en varios segmentos de la obra equipara el actuar de Zeus con el actuar déspota de un tirano. Y en cuanto a Prometeo, bueno, él que ha atado una roca no puede hacer nada contra Zeus, no obstante, él nunca capitula, nunca se arrepiente de lo que hizo, ni tampoco hace caso de los consejos que le dan una y otra vez prácticamente todos quienes van a verlo. Quienes, incluido el coro, le hacen un constante llamado a ser razonable, humilde, y a reflexionar en cómo su soberbia e irreflexión lo ha llevado a ser castigado de esa forma horrible. Eres para el sabio una vergüenza, le dicen. Pero Prometeo no transige ni un poco, y a todos les dice que él está tranquilo, porque él está al tanto de una profecía que le transmitió a su madre Temis, según la cual, más temprano que tarde, Zeus terminará perdiendo el poder a manos de su hijo. Y bueno, sabiendo esto, sabiendo el cómo y el cuándo, Prometeo sigue desafiando a Zeus. Y cuando finalmente Zeus, por medio de Hermes, le manda a Prometeo a que diga a qué bodo se refiere por las que él perdería el poder, Prometeo se niega a revelar nada más de la profecía, diciendo que no hay tortura ni argucia por la cual Zeus logre sacar esa información. Y así entonces la obra termina con Hermes, revelándole a Prometeo cómo será la tortura final impuesta por Zeus, la cual involucra al águila que le viene a comer el hígado día tras día por toda la eternidad.